Bienvenidos a todos, iniciamos con los destacados ecuatorianos en el exterior. West Brom perdió frente al Stock City con Jeremy Sermiento al cambio. Los baggies quedaron fuera de la Copa de la Liga en la primera ronda al caer por 2-1. El ecuatoriano ingresó al minuto 74 y disputó su segundo partido en su nuevo equipo. En Alemania, Piero Incapié continúa con sus trabajos de recuperación para volver a disputar la Bundesliga con el Bayern Leverkusen. En Brasil, así fue la presentación de los nuevos compañeros del defensor ecuatoriano Robert Alboleda y de Jackson Méndez. Se trata de Lucas Moura y James Rodríguez, quienes llegan al Sao Paulo. Continuamos con la Leeds Cup, pues ya se definió que el Inter de Miami jugará ante Charlotte en cuartos de final de la competición. Encuentro a disputarse este próximo viernes 11 de agosto. En otra noticia, el Barça se hizo con el trofeo Joan Gamper. El equipo de Xavi lo dio vuelta y venció 4-2 al Tottenham. Los goles fueron por obra de Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati y Abdel. En tema local, la 3-17 a semifinales. El equipo de todos venció 2-0 Independiente Juniors por los cuartos de final de la Copa Tango. La figura del encuentro fue Eric Zambrano, jugador de 15 años que sigue anotando en la competición. En tema Liga Pro, Gualaseo presentó su queja contra los árbitros tras el partido ante Barcelona. Creen que Lucas Sosa debió ser expulsado y que se les anuló un gol legítimo. Terminamos con las palabras de Álvaro Moreno, presidente de Barcelona, quien habló sobre la candidatura a la vicepresidencia de Matías Soyola con la lista de Rafael Verduga. ¿Cuál es la propuesta del señor Rafael Verduga? Matías conversó conmigo un par de días antes que sea oficial, pero se lo dije a él, sí me sorprendió. Sí me sorprendió. En todo caso, ya es una decisión personal de él. Siempre le he deseado lo mejor, incluso le hemos invitado a ser parte de este proyecto de cualquier ámbito. Así que bueno, son decisiones personales que toman las personas y aunque no las compartamos, hay que saber respetarlas. Gracias.